¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Quítemelo! ¡Hola! ¿Dónde estamos, chicos? Ayer estuvimos en el mar, nadando, y de alguna manera, llegamos por acá. ¿Y qué es este lugar? No lo entiendo. Aquí todo es de cartón. Vamos a explorar este lugar. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Vamos, vamos! Sí, estoy de acuerdo. Voy a ver por aquí. Esta sola es una caca vacía. ¿Qué es esto? Parece una puerta. Vamos a abrirla. ¡Odiseo! ¿Qué ha pasado? ¡Dios mío! ¡Ha sido tomado por algún monstruo, Dimón! ¡Sí estás! ¡Tenemos que encontrar armas para que no nos atrapen! ¡Sí, Dimón! Tienes razón. Tengo miedo. Tenemos que encontrar algunas armas. ¡Ojalá hubiera algo aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Un remo! No lo necesito. ¿Y esto qué es? ¡Una máscara y huesos! ¡Dios mío! ¿Qué es este lugar? ¡Murrió un hombre aquí! ¡Oh! ¡Lejos de mí! ¡Lejos de mí! ¡Lejos de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás! ¡No te preocupes! ¡He encontrado algunas armas! ¡Oh! ¡Gracias, Dimón! ¡Las necesitaremos! Voy a ver qué hay aquí. ¡Wow! ¡He encontrado dos boqui-toki! ¡Cógelo, Dimón! ¡Genial, estás! ¡Si no nos perdemos, podemos ponernos en contacto! ¡Sí, Dimón! Podríamos usar esto. Vamos a ver qué más hay ahí, amigos. ¡Oh, amigos! ¡Hay gusanos! ¡Aquí deben haberos preparado para pescar! Creo que también nos podrían ser útiles. ¿Qué te parece? ¡Sí, tómalo todo! Espero que nosotros podamos salir de aquí. ¡Pondré esto en mi bolsillo! ¡Ponlo, ponlo! Y aquí tenemos comida para los peces. Y esto también nos puede ser útil, ¿no? ¡Sí, estás! ¡Será útil! Porque no sabemos qué hay detrás de la puerta. ¡Tienes razón! Pondré un poco en mi bolsillo o qué sea. ¿De acuerdo? ¡Sí, tómalo! ¡Perdónala! ¿Y qué más? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Esto parece un arma! ¿Y qué es esa basura? ¡Qué agada! ¡Cógele, estás! No sé si lo necesito, pero por un lado, así que hay monstruos enormes allá adentro. Y podría haber muchos. No, no quiero tomar esa basura conmigo. Estaremos bien con estas armas, Dimón. Espero que sí. Sí, sí, estás. ¿Y lo que vamos a hacer? Dímelo. Antes de irnos de aquí, Dimón, tenemos que encontrar alguna pista. Tienes razón. No sabemos a dónde vamos, así que busquémosla. Sí, sí, vamos. Voy a ver qué hay detrás. ¡Oh! ¡Dimón! ¿Qué? ¡He encontrado algo! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Es algún video! ¡Pausa, play! Pulso. Quien vía este video debe saber que se encuentra en un laboratorio submarino donde se realizaban experimentos secretos. Inventamos un líquido que convierte a las personas en mutantes marinos. Y como hubo un fallo en el sistema, es probable que esos mutantes sigan estando dentro. Por eso le recomendamos. Tenga mucho cuidado. ¿Has oído lo que ha dicho, Dimón? Ahora, ahora empiezo a entender algo. Sigamos viendo. Sí. Es muy peligroso estar mucho tiempo en el laboratorio. Hay que tener cuidado porque probablemente toda la brigada se haya convertido en mutantes marinos. Si están viendo este video ahora mismo, tienen que darse prisa porque probablemente yo también me haya convertido en mutante. Entonces, estamos en peligro no solo por los mutantes, sino también por el aire. Sí, Dimón. Y eso significa que estos mutantes han atrapado a Odiseo. Tenemos que salir y salvarlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por ahí. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Dimón, vamos. ¿Por qué estás haciendo? Eres muy lento. Vale, vale. Ya voy, ya voy. Vamos. Oh, Dimón. ¡Mira! Estamos en una gran oportunidad. ¡Qué bonito, ¿no? Sí, pero sigo dando miedo. Oh, Dimón. Dimón, ¿has visto esto? No lo sé. ¿Qué? No he visto nada. Habré imaginado como si hubiera visto un monstruo. Pues vale. Está muy mal. ¿Oyes eso? Sí. El laboratorio está equipado con un sistema de mantenimiento automático. El acceso al oxígeno está siendo restringido. Es urgente restablecer el sistema para restablecer el servicio correcto. Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Dimón? Tenemos que separarnos y buscar una salida. Sí, Dimón. ¿Tú boqui-toqui contigo? Sí, sí, conmigo. Entonces, nos separaremos y estaremos en contacto. Sí, sí, sí. Ahora, yo me llevo el arma. No, me llevo el arma. No, me lo llevo. Me lo llevo. Vale, bien, cógelo. Pero si acaso me ayudarás, ¿entendido? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vamos, abrámonos. ¿Por qué está zona de esta sirena? No la entiendo. ¡Me ha crecido una aleta! ¡No me ha crecido una aleta! ¡Son estos mudantes! ¡Ponen trapas aquí! ¡No, no me quiero convertir en mutante! ¡Tengo que tener cuidado ahora! ¡Me han golpeado estas cosas! ¡Estás! ¡Estás! ¡Me oyes! ¿Sabes que hay unas trampas? ¡Y me estoy convirtiendo en un pez! ¡Tenemos que hacer algo ahora! ¡Tan rápido como podamos! ¡Dios mío! ¿Qué es eso, amigo? De todos modos... ¡Oh, Dimón! ¡Me están llamando! ¡Dimón, Dimón! ¿Me oyes? ¡No oigo nada, amigos! ¡Pues vale! ¡Oh! ¡Miren qué hermoso es! ¡Oh! ¡Mi mano! ¿Qué ha ocurrido con mi mano? ¡Qué me ha pasado? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No sé cómo ha ocurrido! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! ¡Voy a romperlo! ¡Oh! ¡Qué ha pasado con mis manos! Amigos, me parezco un cangrejo de Bob Esponja Oh, Dios mío, pero es genial Ahora puedo cortar cosas, miren Miren Genial Amigos, por aquí está el tridente de Poesidón Y esta hélice creo que tiene sentido Alguien se debe estar escondiendo aquí Y bloquea las rejillas de la ventilación para que no entrara el aire fresco Y desconvirtiéramos todos en mutantes Voy a sacarlo Ya lo tengo, vamos Sí, 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 amigos, estoy funcionando Ahora tendremos oxígeno, aire fresco y sobreviviremos Y ahora que estamos recibiendo oxígeno, hemos ganado Me pregunto, ¿de dónde salió este tridente? Tiene sentido, porque estamos debajo del agua Y Poesidón es el dios del mar Entonces, ese es el fin Tenemos que seguir Oh, aquí está el panel El sistema está bloqueado aquí, ¿ven eso? Está parado en 11 grados Y eso no está bien Hay que hacer algo Aquí miren, amigos, intentar girar esta cosa A la izquierda o a la derecha Para volver a la temperatura normal Y será mejor Ya veremos No puedo hacerlo, amigos Tengo pinzas por manos Y no puedo agarrar ¿Qué puedo hacer ahora? Estás papa, cangrejo Piénsalo bien, piénsalo bien Sí, ya lo tengo, amigos Tenemos que poner una pinza aquí Y la otra aquí Y darle vuelta Ya está Está girando, está girando Ya está, eso es, eso es Así Oh, la temperatura ha subido 20 grados Sí, ha funcionado, amigos Ahora tenemos que encontrar a Dimon Contarle las buenas noticias ¿Estás? ¿Eres tú? Sí, soy yo, Dimon ¿Qué estás haciendo aquí? Te pareces a Don Cangrejo ¿Qué pasa? Ah, me estás diciendo eso Te has visto a ti mismo Pareces un baby shark Oye, eso no tiene gracia Oye, deja de burlarte de mí, ¿eh? Voy a decir lo que quiero Baby shark Basta Vale, vamos a buscar Odiseo, vamos Eh, vamos Oh, 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 agua Dios mío ¿Qué está pasando, Dimon? Esto no es una broma Estamos en una situación difícil Todos nos vamos a ahogar Nos ahogaremos, Dimon Tenemos que correr Corremos rápido Ah, rápido, más rápido, más Corre, corre, te seguiré O nos ahogaremos aquí Problemas Oh Oh, Odiseo Odiseo, ¿qué te ha pasado? Oh, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué haces en esta habitación? ¿Y por qué pareces a Ariel? Que yo recuerde, todas las sirenas son guapas, no como él Vale, vale, al menos las sirenas son un estrato superior y ustedes parecen vagabundas Oye, eso no está bien En fin, Odiseo, explícanos, ¿cómo te has convertido en sirena y qué es esta habitación? He sido capturado por unos monstruos y me han inoculado y ahora me he convertido en una sirena, amigos Ah, así que tenemos que hacer algo para convertirnos en personas normales, tal vez Vamos a ver si encontramos algo en esta habitación, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo, vamos Vamos ¿Pero cómo, cómo voy a buscar, chicos? ¿Y esto qué es, amigos? Miren, ellos también fueron humanos y ahora están aquí Criaturas aterradoras e incomprensibles, amigos Todo acabó para ellos, esperamos que podamos salvarnos a tiempo Odiseo, ¿qué es esto? Este aparato que ves aquí, Timon, puede convertirte en cualquier criatura que desees Ah, sí, este aparato puede convertirte en cualquier criatura, entonces seguro que puede convertirme en humano Yo creo que sí Genial, tienes que entrar ahí y probarlo, es porque no sabemos de lo que usarlo, ¿no? Yo tampoco lo sé, amigo Vamos, entra, vamos, vamos Eso Eso, eso Odiseo, ¿qué, estás listo? Sí, estoy listo Entonces, es hora de convertirte en humano Entonces, ¿qué botón vamos a presionar, el rojo o el azul? Por supuesto que el rojo, Timon Creo que el rojo es del color El Peligro, ¿estás? No, el rojo es un color bueno, te has confundido, amigos El rojo no suele significar algo bueno No lo creo, estás, yo presionaría el azul Hablas mucho, Timon ¡Basta! Oh, amigos, espero de que me pongan bien después de esto Espero sobrevivir Odiseo, no te preocupes, volverás a ser humano, estoy seguro Ya veremos ¿Qué te ha pasado? Estás, creo que lo hemos empeorado Están locos, ¿qué me han hecho? Odiseo, no te preocupes De todas formas, te queremos Serás una sirena o no Puedes vivir en nuestra piscina Están locos, solo quiero ser Odiseo Muy bien, tenemos un botón más Probemos, entra, entra, aquí, vamos Tómalo, eso, vamos Vale Ahora, Odiseo, espero que eso te ayude También eso espero Creo que va a convertirse en un tiburón Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Odiseo, has vuelto Ha vuelto a ser humano Ha funcionado, amigos He dicho que necesitamos un botón azul Sí, sí, amigos, me siento tan bien ahora mismo Genial, ahora hay que entrar y que desaparezca esta aleta De acuerdo, vamos Entra, Dimon, entra Vamos, Dimon, empuja el azul, que tengas suerte Vamos Oh, Dimon, imagínate, ha desaparecido Sí, choca esos cinco Vale, ¿ahora lo intentarás? Sí, voy a intentarlo ahora, amigos Es mi turno Yo también seré humano ahora Entra Vamos, eso, vamos, vamos Eso Dimon, estoy listo Presiona el botón Sí, presionando, vamos Oh Oh, mi mano Oh ¿Qué ha pasado? ¿Que acaso no ha funcionado? Sí, ha funcionado Pero ¿cómo ha sido? No lo entiendo Sí, ha funcionado el 50% Un brazo ha vuelto ¿Pero qué pasa con la otra? Creo que la máquina está rota La batería está muerta Ah, perdedor Ahora te queda una garra Antes te habías burlado de mí Ahora me voy a burlar de ti Otiseo No es una broma No puedes cererte de eso Tenemos que salir de aquí ¿Lo han entendido o no? Oh, sí Tienes razón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Chicos, no se preocupen Solo necesitamos encontrar baterías Y arreglar esta máquina Vamos, busquen Tienes razón Esto es inútil Esto es inútil Oh ¿Qué estás haciendo? Es un hombre del fin ¿Qué está diciendo? Te estoy entendiendo Calla, calla, calla Te estoy escuchando Lo he entendido, amigos ¿Cómo lo has entendido? Ah, yo sé ¿Por qué lo he entendido, amigos? Lo he entendido Porque soy medio cangrejo Sí Eso tiene sentido Eres medio cangrejo Así que traduce para nosotros Cállense, muchachos Hablaré con él Guau, guau, guau Guau, guau ¿Qué? Chicos, entiendo todo lo que está diciendo Bien, amigos Este delfín me ha contado Que él también fue humano Y de repente Después de las inyecciones Que le pusieron Se convirtió en uno Mitad humano Mitad delfín Imagínense Y también me ha dicho Que todo este laboratorio submarino Es muy peligroso Hay muchos mutantes ahí adentro Así que tenemos que darnos prisas En salir de aquí Y volar este laboratorio Para salvar a los humanos Sí, estás Pero pregúntale ¿Cómo podemos salir En este momento? Vale, vale, chicos Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Vale, entiendo, entiendo, entiendo Entonces lo nos ha dicho todo Amigos El hombre delfín me ha dicho Que aquí hay un submarino Por aquí Que deberíamos usar Y escapar Pero para encontrarlo Tenemos que llevarlo con nosotros Porque nos ayudará a salir Muy bien, hombre delfín Vamos Ayúdanos Sí, vamos, vamos, vamos Vamos, por ahí vamos Eso Agua, guau, guau Chicos El hombre delfín me ha dicho Que no vendrá con nosotros No puede ir Porque ha mutado Y no podrá vivir En una vida normal Nos va a ayudar Y se va a quedar aquí solo Bueno, saldremos de aquí Por nuestra cuenta Muchas gracias Muchas gracias Guau, guau, guau Muy bien Hombre delfín Vamos Ayúdanos La puerta se está abriendo Chicos Vamos, vamos La puerta se está abriendo Eso Adiós Nos vemos Hombre delfín Adiós Oh, chicos ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué está pasando? Creo que hay que poner estos cohetes ahí adentro ¿Por qué piensas así? Creo que tenemos que separar los cohetes por colores y poner ahí cada color que está marcado Sí Eso lo hemos dicho delfín Correcto ¿Qué es esto? Creo que este es nuestro submarino Oh, sí, claro ¿Qué vamos a hacer ahora, Dimon? Mira Tenemos que separar estos cohetes y ponernos por aquí Creo que esa es la entrada, Odiseo Entra Genial Voy a entrar Vamos, vamos Entra Muy bien, amigos Estoy listo para poner los coches en su lugar Muy bien Vamos a subirlos Y ahora vamos adelante Vaya, vaya Odiseo Mételo, mételo Con cuidado Cerca Mételo Vamos, vamos Solo un poco más ¿Vamos, María? Vamos, vamos Eso, vamos Un poco más Bueno, María Oh, ya ha entrado Ahora el siguiente Bravo, chicos Ahora vamos a subir el segundo cohete Eso, eso, eso Bueno, bueno, bueno No a mí, no a mí, no a mí Bueno, por allá Bravo, Odiseo Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Por aquí, por aquí, vamos Bravo Entra, entra, vamos Bien, bien Genial, chicos Muy bien Sigamos Todo está listo Hemos puesto todos los cohetes Sí, sí Muchachos, miren He encontrado esto dentro Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Chicos, esos monstruos nos persiguen Estos son los monstruos que nos han atrapado Y tal como yo lo veo, chicos Vienen hacia nosotros, miren Oh, tenemos que ir ahora Oh, miren qué terribles son, amigos Oh, mírenlos Mírenlos En dos minutos El laboratorio va a explotar Así que entren rápido a los submarinos Entren rápido, entren Oh, chicos Tengo malas noticias Hay espacio solo para dos personas No, amigos ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, no sé qué vamos a hacer Yo voy a entrar Oh, ¿qué vamos a hacer? No nos queda más tiempo Tengo que entrar Yo soy el más listo Y tengo que salvar la humanidad Estas, creo que deberías irte Vamos Estas, vete No, hermanito Vete tú Eres mi hermano pequeño Deberías subir al barco Tienes toda la vida por delante De todas formas, soy medio cangrejo No tengo futuro Vete, adiós Date prisa que llegamos tarde Llegamos tarde, vamos Adiós, adiós Y yo me quedaré aquí a morir Adiós, Estas Te echaremos de menos Eres el mejor hermano Y siempre estarás en nuestros corazones Adiós Nunca nos volveremos a ver Chicos Nos vemos en el paraíso Amigos, solo queda un minuto Y luego voy a explotar Y matar a todos aquí Tenemos que pensar lago Y entendido para besar algunas verans Amigos Voy a buscar aquí Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Es algún tipo de medicina A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada otra vez Hay un licor de color verde No tengo nada que perder, amigos Lo beberé Tal vez me ayude Se va Se va, se va No, no ha cambiado nada No, amigos Vienen los monstruos Vienen los monstruos La garra ha desaparecido Amigos Tengo mi mano Sí Hay que pensar algo ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso, amigos? Es un traje de buzo Podría ser útil Miremos ¿Qué más hay adentro? Tanques de oxígeno Puedo usarlos para respirar bajo el agua Eso también podría servirme Y una máscara submarina, amigos Para ver Bajo el agua Oh, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Ya vienen, amigos Se ha acabado el tiempo Amigos Amigos, siempre he querido tener mi propio barco Y ahora Ahora lo tengo Sí, amigos Es genial Están locos Estamos en el barco de cartón Dimón Todo es cuestión de imaginación Por ejemplo A mí me parece que estoy en un barco enorme y carismo Sí, tenemos un bien barco Creo que ha sido una buena y una mala idea Sí, en realidad, amigos En este video tenemos que sobrevivir en este barco de cartón Bote, no sé Llámelo como quiera Usted entiende Puedes ver que ya estamos lejos de la costa Navegaremos aún más lejos Estás Tenemos problemas ¿De qué estás hablando, Dimón? Por eso nos hemos puesto chalecos salvavidos para salvarnos Porque yo no he llevado uno Llevo mis flotadores de brazos Y tú, perdedor No necesitas Bueno, amigos Tengo hambre Vamos a ver qué tenemos en nuestras provisiones Veremos Vaya Son nuestras provisiones Tenemos Coca-Cola Bebidas energéticas Para mantenernos con energías Papas Chocolates Y... ¿Por qué hay tan poca agua? Para tres personas Están locos, chicos No necesito más Hay mar por todas partes Hay agua por todas partes Bebe lo que quieras Están locos No pueden beber agua de mar ensalada Vamos, Dimón No llores Toma una bebida energética Hombre, ¿qué es eso? Chicos, estoy pescando aquí Comeremos pronto, chicos Ja, 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 ja Sí, freiremos pescado Chicos, ¿cómo vamos a freír? Están locos Estamos en un barco de cartón No, el pescado es muy bueno aquí Hemos flotado desde lejos De... De la costa, sí Están locos Mejor me voy al timón Lo usamos para dirigir nuestro barco Giramos a la derecha Giramos a la derecha Giramos a la derecha Tenemos un barco tan chulo Que incluso tiene un jacuzzi Miren, hay pelotas Oh, eso es genial, amigos ¿Qué más puedo necesitar en la vida? No hay que ser millonero para pasar un rato Genial, podemos hacerlos Oh, ja, ja Que agua tan bonita Oye, Rafario, Rafario Estás loco, no te mojes Si el cartón se moja El barco se vendrá para abajo ¿De qué estás hablando? ¿Cómo no mojarse con este mar? Maldita sea, Rafario Te lo repito, no Ah, agua buena Muy buena Chicos, quiero llamar a María A ver qué está haciendo allí Que vea lo bien Que lo estamos pasando Hola, María Mira dónde estoy ¿Estás dónde estás ahora? En un barco de cartón Por fin lo he conseguido, María ¿Qué has conseguido? ¿Dejar de tirarte pedos? ¿Qué tiene que ver con tirarte pedos? Nunca he hecho eso ¿Qué estás diciendo delante de todos los amigos? ¡Tira pedos todos los días! ¡Se tira pedos! ¡Se tira pedos! ¡No me tiro pedos! ¡No me tiro pedos! No le escuchen, chicos No le escuchan Y tú, camarógrafo No graba ese video ahora O córtalo en edición Chicos, se acaba de despedir Te lo mereces, perdedor Si, no creo que simplemente No tiene cobertura en su teléfono Y se ha desconectado No sé por qué no quiere hablar conmigo A few moments later ¡Oy, Raffario! ¡No! ¡Como un cerdo! ¡Sí! Lo quiero Quiero No lo quiero Es mi problema ¡Oh, chicos, chicos! ¡El flujo ha cambiado! ¡Deprisa! ¡Coge sus remos! ¡Remen! 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 ¡Por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Coge los remos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rema! ¡Yo también ayudaré! ¡Reman! ¡Reman! ¡Ah! 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 ¡Estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solo llenarme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solo llenarme! ¡Vamos! ¡Nunca! ¡Nunca te metas con Raffario! ¡Él va adelante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora estamos todos bien! ¡Ven que soy capitán bueno! ¡Espera, espera! ¿Qué has dicho? ¿Quién es el capitán? ¡Yo soy el capitán aquí! ¡Yo soy el caspapa! ¡Yo soy el capitán aquí! ¡Incluso tengo una gorra de capitán! ¡Y soy el hombre más viejo de aquí! ¡Gusano! ¡Y tú eres un gusano! ¡Gusano! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Ahí vamos! ¡De todos modos! ¡Aquí tienes! ¡Ahora vas a remar tú! ¡Porque soy el único que lo hace aquí! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡A mí no me gusta! ¡Quiero ser capitán! ¡Y como no soy capitán! ¡Haré lo que quiera! ¡No me importa nada más! ¡Adiós, perdedores! ¡Son unos perdedores! ¡Hoy estás! ¡A dónde vas! ¡Hoy estás! ¡Vamos, adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy! ¡Adiós, estás! ¡Nos vemos esta noche! ¡No es justo, amigos! ¡Él va a nadar! ¡Estamos trabajando duro aquí! ¡Y él solo está nadando allá! ¡Creen que no hacemos nada! ¡Pero si miran de cerca! ¡Verán que estamos trabajando duro! ¡Así que suscríbanse! ¡Mantengan su apoyo! ¿De acuerdo? Amigos, amigos, miren. ¿Estás? ¡Se ha quedado dormido! ¡Miren! ¡Ven! ¡Miren! ¡Está durmiendo! ¡Tengo una idea loca! Dimón, hagámosle una broma. ¡Sí! ¿Cuál es la broma? ¿Qué creen que deberíamos hacerle? ¡Una broma! ¡Mira lo que vamos a hacer! Tengo un megáfono y tengo una bocina. En cuanto pulso la bocina, tú gritas por el megáfono. ¡Una idea, Raffario! ¡Que hay un tiburón! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Uno, dos! ¡Hay un tiburón! ¡Corre! ¡Hay un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Nada, nada! ¡Tiburón! ¡Rápido estás! ¡Detrás de ti! ¡Socorro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Socorro! ¡Tiburón, tiburón! ¡Más rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh, eh! ¡Sube! ¡Mi pierna, mi pierna! ¡Me la morderá! ¡Me la morderá! ¡Ha sido una broma, loco! ¡Mira lo que has hecho! ¡El cartón ha mojado! ¡Una broma! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Qué broma! ¡Están completamente locos! ¡Están locos! ¡No deberías haberte dormido! ¿Dónde está tu gorra? ¡Tu gorra se ha quedado ahí! ¡Pero ha sido una buena broma, amigos! ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! ¡Démen una toalla para secarme! ¡Dámela, Dimo! ¡No he traído oro de toalla y es mía! ¿Por qué debería dártela? ¿Qué dices, estafador? ¿Me has hecho una broma y ahora no me das la toalla? ¡Pues dámela! ¡No seas agaricioso! ¡Sí! ¡No, chicos! ¡Si quieren una toalla, tienen que ganársela! ¡Vamos! ¡Qué desafío, Dimo! ¡Cada uno tendrá una botella de Coca-Cola! ¡Y el primero que se la beba, se llevará mi toalla! ¿Y por qué yo necesito una toalla? ¡Yo no estoy mojado! ¡Ah, claro! ¡Pues ahora verás! ¡Esto sí es una estafa, amigos! ¡Es una estafa! ¡Creo que ahora querrás ganar la toalla en este desafío, amigos! ¡Ayúdenme a salir! ¡Tiburón, rapallo! ¡Oye, no mojes el cartón! ¡Ya está mojado! ¡No lo mojes más! ¡El marco se despeberá! ¡Ay, tiburón al mar! ¡Es muy peligroso! ¡Ahora entiendes lo que he sentido con sus bromas! ¡Hay tiburones por todas partes! ¡Ah, mi corazón! ¡Mi corazón, amigos! ¡Pueden ayudarme! ¡Ayúdenme! ¿Qué quieres? ¡Ah, ah! ¡Suscríbanse todos, por favor! ¡Entonces me sentiré de poco mejor! ¡Suscríbanse, amigos! ¡Me estoy sintiendo muy mal! ¡Mal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bravo, amigos! ¡Solo y el arma! ¡Solo y el arma! ¡Siempre adelante! ¡Sí! ¡Y denme un like! ¿De acuerdo? ¡Ahora estamos todos mojados! ¡Están haciendo el sorteo de la Coca-Cola! ¡Pues ya empezamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver, quién va primero! ¡Oh, Rafa! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Vamos! ¡Lánzate al agua! ¡Ah, da! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, amigos! ¡Eso es! ¡Estás! ¡Rofario! ¡Estos son tus chistes! ¡Apestoso! ¡Apestoso! ¡Eres un estafador y un apestoso! ¡Apestoso! Amigos, estoy en la cárcel. ¡Me acusan de robar un cuadro! ¡Pero no lo he hecho! ¡Soy un hombre de cultura! ¡No soy un ladrón! ¡Me han tenido una trampa! ¡Miren, amigos! ¡Es horrible! ¡Este es mi inodoro y hay caca adentro! ¡Y ahí hay demasiada cosa fea! ¡Y ahí está mi cama horrible! ¡Abra ahora mismo, por favor! ¡Claro, claro! ¡Esto es lo que usted ha pedido! ¡Por favor! ¡Ah, ok! ¡Mi familia se preocupa por mí! ¡Y me ha enviado un pastel a la cárcel! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Muy bien, muchas gracias! Y aquí dice... ¡Cometelo todo! ¡Amigos, tal vez hay algo dentro de este pastel! ¡Y debería comérmelo! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué pastel delicioso! ¡Amigos, miren! ¡Amigos! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Y después veremos qué hay adentro! ¡A ver qué es! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí hay algo adentro! ¡Voy a empezar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dígame que solo es una broma! ¡Ah, eh! ¡Maldita sea, amigos! ¡Oh, oh! ¡Muchachos! ¡Amigos, miren! ¡Oh! ¡He encontrado algo! ¡Miren! ¡Hay algo dentro! ¿Qué es? ¿Qué puede ser, chicos? ¡Ay, hay un cuchillo! ¡Y hay algo! ¡Un mapa adentro! ¡Miren! ¡Es un mapa de la prisión! ¡El cuchillo y el mapa me ayudarán a escapar de la prisión! ¡Bien! ¡Rafario! ¡Me ha enviado esto! ¡Después de la celda! ¡El siguiente lugar al que voy es el almacén de armas! ¡Ahí es donde guardan las armas y también están los detenidos! Y después, en almacén, entramos en el túnel, que lleva al banco de la prisión. Y junto al banco de la prisión está la salida. ¡Amigos! ¡Eso significa que tenemos un plan! Entonces, con este cuchillo, vamos a cortar las rejas y vamos a entrar al almacén. Y hay guardias construyándolo. Así que vamos a empezar. ¡Eh, eh! ¡Eso es, amigos! Voy a cortar las rejas en silencio, porque no me dejesco estar aquí. ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡He cortado la primera! ¡Amigos! ¡Ahora tenemos que hacer la siguiente! ¡Rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! 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 Tengo que ser silencioso, para que los policías no me oigan! Entonces, ahora estoy fuera de la celda. ¡Vamos a seguir adelante! ¡Oh! 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 ¡Ahora estoy fuera de la celda! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me veo a mí? ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Son las imágenes de seguridad! Así es como los guardias nos vigilan mismo. Necesito pensar en una manera de salir de aquí. Así que voy a buscar por toda la sala. ¿Hay comida aquí? No, tengo hambre. ¿Alguna celda? ¡Eh! ¡Oh! ¡Dimon! ¡Hola! ¡Oh! ¿Estás? ¿Qué estás haciendo en la celda? Quería salvarte. He discutido con los polis. Me he peleado con ellos. Y me han metido a la cárcel. ¡Oh! Aquí en el rincón hay un armario con ropa. Ve a cambiarte y serás como ellos. ¿Estás claro? ¡Gran idea! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Dios mío! Supongo que la policía no se dará cuenta. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Este es el uniforme de guardia! ¡Hay que ponerlo inmediatamente! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Dimon! ¡Te quedas muy bien! ¡Estás! ¡No hables! ¡Ya vienen! ¡Ha sido un día duro! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Tenemos suerte de que nos traigan estos deliciosos donuts! ¡Amigo! ¡Opa! ¿Quién es este tipo? ¡El nuevo! ¿Qué haces aquí? ¿Eres nuevo? ¿Ah? ¡Sí! ¡Hoy es mi primer día! De acuerdo, de acuerdo. ¿Quieres un donut? ¡No, Dimon! ¡No comas! ¡No comas! ¡No, no, no! ¡Gracias! Yo comería, pero estoy a dieta. ¡Eres muy extraño! Bueno, adiós. ¡Es que es nuevo! ¡Oh, amigos! ¡Casi me atrapan! ¡Tengo sueño! Yo también no me siento muy bien. ¡Ahora mira lo que va a pasar, Dimon! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Estás! ¡No lo entiendo! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué piensas, Dimon? ¿Quién les ha traído donuts con somníferos? ¡Yo! ¡Estás, papá! ¡Sábelo todo! ¡Bravo estás! ¡A ver! También entiendes. Dimon, sácame de aquí. ¡Sácame! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora seré libre! ¡Bravo! ¡Vale! ¿Una vez más? ¡Vale, de acuerdo! ¡Vamos! ¡Por fin estoy libre! Dimon, ahora escúchame. Hay cámaras por allí. Lo graban todo. Y ahora tenemos que romperlas. ¡De alguna manera! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos a ver si es que hay cables por allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estás! ¡Mira! ¡Hay una cámara aquí! ¡Esta cámara está conectada al teclado! ¡Y está todo el sistema cabreado! ¡Necesito cortar un cable, amigos! ¡Pero no sé cuál! ¿Qué cable debo cortar? Creo que el rojo. ¡O quizás el amarillo! ¡Cortaré todos, amigos! ¡No tenemos nada! ¡Empezamos! ¡Así! ¡Ok! ¡Cortamos el azul, entonces! ¡Eso, eso es! ¡No, entonces que sea el rojo! ¡Uh! ¡Entonces! ¡Eh, vamos! ¡Lo tengo, chicos! ¡Desactivamos la cámara! ¡Ahora los guardias nunca lo sabrán! ¡Bien hecho, Dimon! ¡Tengo hambre! ¡Voy a comer algo! ¡Espera, estás! ¡Ten paciencia! ¡Hullamos! ¡Vete, vete! ¡Oh, vale! Voy a ver qué hay acá. ¡Como pueden ver, amigos! ¡Esto es una máquina de bocadillos! ¡Y tengo que elegir cuál tomar! ¡Pero para eso necesito dinero! ¿Dónde puedo encontrar monedas, amigos? ¡Aquí hay monedas, amigos! Tomaré esto y, lógicamente, amigos, ¡lo pondré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es peor que sea suficiente para doritos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es suficiente, amigos! ¡Oh! ¡Es suficiente, amigos! ¡Ahí están mis doritos! Probémoslos y empecemos a probar, amigos. ¡Oh, amigos! ¡Es de cartón! ¡Miren esto! ¿La pruebo o no? Voy a probarlo por si es rico. ¡Oh! Amigos, ¡Esto es lo peor que he probado en mi vida! ¡Pero, amigos! ¡No lo sé! ¡Tal vez no lo he probado! Voy a probar otra vez. Voy a intentarlo de nuevo. Ven. Aquí. Miren. Ven. Más o menos, amigos. No sé, pero no quiero más. Muchas gracias. Voy a ver qué hay allí. Amigos, hay muchas armas aquí. Pistolas, una ametralladora, bombas para explotar, granadas de humo y hay una superbomba aquí también. Ni siquiera sé lo que puede hacer, pero necesito llevar algo conmigo. ¡Oh, Dimón! ¡Mire a lo que he encontrado! ¿Cuánta comida? Sandía, queso y carne. ¡Estás! ¡Déjalo! Pronto los guardias se despertarán y nos atraparán. Por eso tenemos que huir. Sí, tienes razón. Tal y como está, comida de cartón es imposible de comer. Aquí toma el arma y yo recogeré una granada de humo. ¡Venga! ¡Corramos! ¡Hay un túnel por allí, Dimón! ¡Sí, sí! ¡Venga, corramos, vamos! ¡Oh, arañas! Dimón, cálmate. No son zombies, son solo arañas. Gran cosa, arrastrate. Sí, tienes razón. Las arañas dan más miedo que los zombies. ¡Estás loco! ¡Tú también tienes miedo! ¡No necesito que esté en mi espada! ¡Vamos, Dimón! ¡Rápido, vamos! ¿Con cuidado? Sí, tenemos que irnos. ¡Gracias a Dios! ¿Qué pasamos las arañas, Dimón? ¡Y aquí el túnel! ¡Parece que se estrecha! Sí, por aquí. ¿Nos arrastramos más? ¡Hagáste más rápido, más rápido, rápido! ¿Qué haces, gusano apestoso? ¿Qué has esperado, hermano? He comido papas fritas del cartón. ¿Cómo no voy a tirarme un pedo ahora? ¡Hagáste el tema rápido! ¡Están muy malos! Finalmente hemos llegado a algún lado. ¡Oh, Dimón! ¿Qué es este botón rojo? No sé, déjalo. ¡Vamos, sigue, sigue! Tenemos que salir. No, ¿y si lo pulso y nos echan de aquí? Estás, los botones rojos son ensemarados. No, Dimón, lo presionaré. No, no hagas eso. ¿Presiono? ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Vamos, atrás, 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 atrás! ¡Miren, es una trampa! Un poco más y ya no estaríamos vivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, estás? Mira, allí hay unos palos. Quizá podamos bloquear la trampa. Dimón, no creo que esto vaya a ayudarnos. Son huesos, amigos. Probablemente son restos de alguien que cayó en esta trampa. Pongámonos así. A ver. Oh, creo que lo logramos, Dimón. ¡Corramos, corramos! ¡Vamos rápido! Antes que desarroba el hueso. ¡Dimón, arrastrate! ¡Vamos! ¡Me arrastro, me arrastro, me arrastro! ¡Me he arrastrado, me he arrastrado a través de la trampa! Meanwhile... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos dormido? ¿Qué ha pasado con las cámaras? No funciona. ¿Qué les ha pasado? ¡Mira! El nuevo ha ayudado a escapar a un prisionero. ¡Colega! Ahora tenemos que atraparlo. ¡Atraparlo! ¡Oh, tenemos que alcanzarlo! ¡Corramos, colega! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estamos? ¡Dimón, ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Estás! ¡Creo que llegamos a la bóveda de dinero! ¡Sí, Dimón! ¿Qué es esto? ¡Es una celda! ¡Estás! ¡Y creo que nos encontramos en el código! ¡Podremos abrir la bóveda! ¿Cuál podría ser el código, amigos? ¡No lo sé! ¡Creo que es el código! ¡Es una prisión hecha de cartón! ¡El código debe ser cartón! ¡Eso es un código! ¡No seas ridículo! ¡Sólo puede haber un código! ¡GENER-ARMY! ¿Qué es ese código? ¡Tenemos que pensar bien! ¿Quién se estás? ¿Quién se estás? ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡No, maldita sea, hombre! ¡No funcionó, Dimón! ¡Eso tiene sentido! Pero, amigos, funcionará para ustedes! ¡Suscríbanse a nuestro canal y tendrán 5 años de buena suerte! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¿Qué les gusta a los policías? ¡Plátanos! ¡No! ¡Les gustan los donuts! ¡Ah, sí! ¡Donuts! ¡Donuts! ¡Oh! ¡Ha funcionado, amigos! ¡Ha funcionado! ¡Vamos, Dimón! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hace un esfuerzo! ¡Hace un esfuerzo! ¡Soy un poco más! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Muy pesada, Dimón! ¡Uh! ¡Dimón, mira! ¡Mira lo que hay adentro! ¡Ah! ¡Entremos aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡El dinero! ¡Cuánto dinero! ¡Ni siquiera son mil euros! ¿Cuánto es? ¡Cien mil euros! ¡Puede que sea un millón, amigos! ¡Quiero tenerlo todo! ¿Por qué lo necesitamos, Stas? ¡El dinero no da felicidad! ¿No da felicidad? Con este dinero, amigos, puede ayudar casi todo el mundo Hay mucha gente en el mundo que lo necesita Sí, tienes razón, Stas Con este dinero, puedes hacer cosas y ayudarte a la gente ¡Y eso es algo y feliz! Estoy totalmente de acuerdo contigo ¡Eso es lo que haremos! ¿Ahora qué hacemos? Dimón, tenemos que salir de aquí Siento como si superara algo, Rons ¡Claro! La puerta está abierta ¡Ciérrala! ¿Qué esperas? La voy a cerrar ahora ¡Opa! La he cerrado, Dimón Todavía está soflando Pero he cerrado la puerta No es la puerta Creo que hay puertas secretas en alguna parte Y una salida secreta en la pared De ahí eso nos sopa ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? ¡Golpea, golpea! Debería haber algún agujero donde está la salida ¡Espera, espera! Estoy golpeando y hay alguien más ¿Y quién es? Tal vez será alguien que golpea Aquí estoy golpeando ¡No! ¡Parece que es otra persona! ¡Oh! ¿Oyes eso? ¡Sí! ¡Son probablemente son los guardias! ¿Estás? ¡Oh, Dios mío, Dimón! ¡Se están acercando! ¡Estás! ¡Mira! ¡Puede haber una salida ahora! ¡Abran! ¡Abran ahora mismo! ¡Es una orden! ¡Vamos, Dimón! ¡Empácalo rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡He encontrado algo! ¡Oh! ¡Empácalo rápido! ¡Empácalo rápido! ¡Empácalo rápido! ¡Hay un pasadero! ¿Qué es esto? ¡Arrastrate primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¿Qué debería ir primero? ¡Sí, claro que tú eres más fuerte! ¡Sí, yo soy más fuerte! ¡Soy esta papa! ¡Voy a entrar primero, amigos! ¡Voy a saltar, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Timón! ¡Sálta hacia acá! ¡Ahora, ahora estás! ¡Amigos! ¡Es hora de usar la granada de humo para retrasar a los guardias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya la hemos abierto! ¡Ahora veamos qué hay aquí dentro! ¡Se han escapado! ¡Oh, no! ¡Finalmente, Dimón! ¡Están allá arriba, ¿verdad? ¡Sí, están ahí! ¡Pero he dejado entrar el humo! ¡Así he ganado! ¡Genial, Dimón! ¡Busquemos una salida, Dimón! ¡Dimón! ¡Mira aquí! ¡Cuánto hay aquí! ¡Déjalo, Stass! ¡Primero tenemos que encontrar el cuadro y llevarlo al museo! ¡Así podemos demostrar que no lo he robado! ¡Sí, Dimón! ¡Tienes razón! ¡Busca, busca! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí! ¡Ahí estás! ¡Es ese cuadro! ¡Vamos a recogerlo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ahora demostraré a todos los que no soy un ladrón! ¡Y no he robado nada! ¡Pero Stass! ¿Cómo vas a salir de aquí? ¡No lo sé! ¡Pero definitivamente hay una salida! ¡Sólo tienes que buscar bien, Dimón! ¡Búscala también! ¡Mira! ¡Ahí hay otro cuadro ahí! ¡Sí, es genial! ¡Pero por qué cuelga torcido! ¡Me pone de los nervios este torcido! ¡Tenemos que arreglarlo, amigos! ¡Ese es ridículo! ¡Está así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira allí! ¡Puerta secreta, Dimón! ¡Ahora se está cerrando! ¡Ahora se está abriendo! ¡Está! ¡Se está cerrando! ¡Está está allá! ¡Salgamos rápido de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Rafario! ¡Sí! ¡Ah, ha sido su plan! ¡Vamos! ¡Corran, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí! ¿Sabes, Rafario? ¡Hemos tenido muchas aventuras! ¡Sabes mucho! ¡Métete en la basura y salgamos de aquí! ¡Lo más rápido posible! ¡Los guardias se están acercando! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Métete! ¡Métete! ¡Les digo! ¡Debajo de la basura! ¡Debajo de la basura! ¡Vamos, rápido! ¡Métanse ahí! ¡No piensen tanto! ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vienen! Oye, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tienes un pase para salir de aquí? ¡Claro que es solo basura nada más! ¡Pero tú hueles eso! ¡De acuerdo! ¡Eres libre! ¡Puedes irte! ¡Adiós! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Que pases un buen día! ¡Sí, amigos! ¡Hacía mucho tiempo que no había tanta basura! ¡Sí, lo escucho! ¡Si oyes! ¡Dos detenidos se han escapado de la cárcel! ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo han podido escapar? ¡Han vencido las fuerzas del mal!